muy buenas spartans sean bienvenidos de regreso a un episodio más de cleaver minecraft arturo te estás quemando no sé por qué pero bueno arturo se está quemando y continuamos con cleaver minecraft cómo has estado arturín de regreso otra vez dándole como siempre el episodio de hoy es un tema muy especial estamos en el episodio 17 que se combina con que estamos en navidad arturo no manches navidad y entonces ustedes estarán viendo esto cuando sea el día 24 nosotros estamos grabando seguido del episodio pasado que vieron de que habría salido el miércoles estamos en viernes emocionado porque pues ya mucha gente estará esperando regalitos otros a lo mejor no tanto regalitos pero estarán reunidos a este bonito el calor humano así la compañía y pues a partir de todos estos momentos que hemos vivido muy difíciles en estos años pues se aprecia se aprecia tener unos momentos aunque sea chiquitos de celebración y ya ya nos toca por lo menos ha estado complejo pero bueno como todos estos de alegrías el día de hoy tenemos pensado un episodio muy especial el buen arturito va a estar plantando un árbol que vamos a ocupar como nuestro arbolito de navidad no es que vayamos a hacer una cosa así súper exagerada pero tú hazlo crecer arturín a ver si sale un arbolito decente y grandote a ver qué pasa y pues se desobredece no está mal en realidad no está tan mal vamos a ir uno de los cuatro si quieres quita los otros no pasa nada pues quiso salir ese y ya entonces pues bueno nuestro especial de navidad va a ocurrir de la siguiente manera como en realidad no es que tengamos algo así súper elaborado de navidad porque pues eso es bastante complicado lo que les vamos a dar para que estemos ahora sí que celebrando es que vamos a dejar aquí nuestros dejen adorno un poquito para que no sea algo tan simple pues si vamos a estarles dando un poquito de a lo mejor y esto podría ser más grande así para que se vea un poquito más nutrido que se vea como un verdadero pino aunque pues todos sabemos que no es pino es un roble pero ustedes digan que es un pino y ya pero bueno pues siempre en los arbolitos de navidad está más que pensado que hay unos cuantos regalitos entonces nosotros vamos a dejar aquí los regalitos que trajo santa claus no si en este caso santa claus y pues ahora sí que pues hay que aprovecharlos porque pues si viene con ganas todo esto entonces pues ahí está nuestro nuestro bolito de navidad ya sé que es algo sencillo pero el motivo de justamente de esta temporada de navidad es que tengamos un episodio fuera de clever minecraft del buen arturo de hecho tiene unos buenos mapas guardados y les vamos a dar algo totalmente distinto a la serie que están acostumbrados para que también pueden disfrutar de algo distinto que sigue siendo minecraft y todo ha dicho lo estás iluminando se ve bastante bien y como si fueran obviamente las lucecitas navideñas pero pues vamos a estarlos llevando con un pequeño cortecito a uno de esos mapas de arturo pero pues bueno está nuestro arbolito de navidad montado nosotros ya estamos ahora sí que disfrutando de las vistas de dicho arbolito de navidad y yo creo que para el próximo episodio ya estaremos otra vez con esta pues con este texture pack el que ya teníamos porque si yo me quiero imaginar que muchos están pues si algo perdidos y si tanto arturo como yo estamos bastante extraviados sobre de muchas cosas que no están digamos como que tan lógicas de dónde están y entonces entonces algo que les quieras desear por ahí a todos arturín ahora sí que te dejo esa palabra para que puedas que no te he dejado hablar no no te preocupes este pues ahora sí que como como cada año deseamos una feliz fiesta es para todos los los que los que nos ven los que nos han seguido pues durante estos meses que ya llevamos meses si ella este felicidades a todos que se la pasen bien que es la cierta que les regalen lo que los que quieran que les regalen y que ustedes también regalen recuerden que no es de dar y no de recibir exactamente pues ahora sí que tienen algo bonito que dar aunque sea digo que no sea ni muy caro ni nada pues ahora sí que aprovechen lo y que denle a papachos a todas sus personas cercanas nosotros estaremos haciendo lo mismo obviamente y por eso estamos grabando esto antes porque seguramente la estaremos pasando con nuestras familias en estas temporadas cuando estábamos grabando por ahí el richo se supone que iba a salir desde el episodio pasado lamentablemente no fue posible porque parece que se sintió mal entonces pues bueno lo disculpamos porque pues si sintiéndose mal no podemos grabar y más aparte de que tiene que venir a trabajar como pues bastante porque pues aquí se nota lo que nos ha dejado de episodios pasados que no más no ha hecho pero bueno ojalá que se ponga mejor desde sí sí richo está viendo esto en navidades pues ojalá que se componga el guapo pero pues bueno excelentes deseos arturín vamos a pasar al mapa que tenemos pensado para este especial de navidad así que van a ver ustedes un pequeño cortecito espartans e inmediatamente vamos para allá así que ahorita los vemos ahí pues muy bien espartans ya estamos de regreso en el mapa que va a ser para nuestro especial navideño ahora estoy de rodolfo el reno que de hecho me encontré esta este skin en unas almacenadas por ahí dije pues bueno vamos a aprovechar que es la temporada navideña ya que este mapa no necesariamente es de navidad pues dije pues vamos a estar celebrando el buen arturo se trató de poner un sombrerito pero hay minecraft no lo dejó y lo mandó a la toda la skin predeterminada de steve y otras a la de alex entonces pues ni modo se tuvo que así y de hecho lo acaba de probar ahora ahí se ve que es steve pero entonces este te quieres regresar a masterchiff o te vas a quedar como este bueno mientras lo vas haciendo me voy a ir acercando a las reglas de este mapa porque arturo lo que hizo fue que tiene por ahí bueno tenía por ahí varios mapas y decidió poner uno entonces voy leyendo les qué es lo que dice aquí dice bienvenido a la carrera de lo que blogs o bueno de bloques de la suerte me dijo de 1 a 4 jugadores cuando los jugadores entren al lobby dice haz clic en el botón de start que entiendo que es el que está aquí atrás entonces ya estaremos haciendo eso dice por favor bueno no por favor dice romper los loki blogs en tu línea chale ahora eres ahora eres alex derrota a tus oponentes en el en la arena de jugador contra jugador perfecto ya eres masterchiff otra vez y toma una selfie del del podio de los ganadores y diviértete y juega otra vez gracias por comprar este mundo por favor toma atención a los productos de este cuate que bueno pues se le agradece que haya creado este este mapita entonces dale arturo eso ahora algo más que hay ok hay que romper en la misma línea sale va pues vas tú primero ok me dio un pico uy arco y flecha ah perro ay joder uy que es esto uy interesante si parecía mejor de lo que de lo que resultó si otro pico te desapareció tú también tú también haces cierto soy invisible da fuck ok si armadura oye que fue eso que te hizo no sé pero me hizo daño me quitó los corazones ok ok la mausa madre madre Echale ¿Qué? ¿Tierra? ¿Es en serio? Literal tierra Yo creo que es tierra Qué cosa Estuvo muy codo el asunto Ahí está, que había roto el piso Oh, tridente ¿Es en serio? Ok, una vaca Ok, ha estado Creo que ha estado un poco tacaño con Arturo Hay una vaquita Ah, me dieron leche Chin Uy, oh, sí Ah, tonto No, ma Otra oportunidad Ah, bueno, por cierto A la vaca de una vez ¿Está encantado? Sí, se regresa Chin Adiós Sí, qué chiste Uy, sí Damn El casco creo que fue Ay, el casco fue de diamante Sí Oye, literal siendo Master Chief Tienes casco sobre casco Literalmente Eso Eso ya me pareció un exceso Ay, cañón ¿Cómo lo ves, tío? No manches Bueno, se lanzó Ten cuidado Porque creo que también te va a afectar a ti ¿Qué es esa cosa? Ah, esto va a estar feo Chin Creo que sí me muero Todos Ay, yo sí viví Uy Me di corazón Ay, no Hijo de Estás muerto Sí, estoy más que Estoy más que ido ya, eh Muérete, perro asqueroso Sí me dio No, ya valió Me dio un tren en el aire No, ya me dieron dos en el aire Ya valí ¿Dónde rayos estás? Hasta arriba de tu línea Oh, sí, es cierto No, pues Adiós No puedo creer que yo la conté Me tiró como cuatro balas de la misma ¿Qué hay en el cofre? Nada, está vacío Eh Tanto para nada Triste asunto Pero sí Ok Lo único es que mi telto Tenía antes de caer como Como al res Oh, más armadura ¿En serio? ¿En serio? O sea ¿Por qué a mí? Ah, está Ay, otra vez Estás flotando Oye, pero ¿Dónde está el que te El que te hace flotar? No sé Yo lo vi Yo lo vi Seguí arriba Ayuda ¿Dónde rayos? Me está disparando Ah, ya lo Ahorita Ahorita te ayudo O sea, que la neta Ya se volvió demasiado Ya se volvió demasiado Injusto esto Ahorita te ayudo Sí, que la neta Yo creo que ya estuvo bueno Ya para risas Ya estuvo bueno Sí, no sé Mi tótem Se lo voy a quitar Otra vez me disparaste Ay, Dios Hablando de morir Inútilmente ¿Tú también? Me hizo subir otra vez Hola, José Adiós, José Bueno, por lo menos Estoy cayendo en las Chorus Plant Ya siquiera Yo voy a morir otra vez Ah, ya se murió Por fin Yo no sé Cómo estoy vivo Siendo sinceros Ah, me morí otra vez Tus cosas Son recuperables Sí No, de hecho Si te mueres Todo se queda en tu inventario Ah, qué buena onda Es muy práctico Listo ¿Vas? Después de esta Después de este último La neta Ya le tengo miedo Tiene una perilla Bueno ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Otra vez! ¿Hora de aquel lado? ¡No! ¡Otra vez! La neta No sabes Cómo agradecería Este No manches Agradecería Que me diera comida Esta ¡Ay, otra vez! ¡Ay! Las plantas Las del Ah, las coros Sí, es cierto Las coros Plantan comida Bien Qué buena onda Ay, otra vez Ya la maté Pero me voy a morir Ah, es que te hizo subir Un montón Otra vez Sí, no De esta no la cuento Me dio otro Demonios Sí, no Ya valió Adiós Mocos Ay, creo que Creo que el Sí Ay, cañón Oh, oh Ay, sí Regreso Es que le disparé Al Al Enderman Que tenías por ahí Y de repente Le disparé Con el ¿Cómo se llama? Con el tridente Con el tridente Y creo que ya no regresaba Otro tridente ¿En serio? Ay, aquí estaba Uy Ok Aléjate lentamente Y mejor no la toques Eso a mí ¿Qué me sirve? No sé Ay Arena O sea Bueno Tengo un chingo De armadura De armadura ¿Para cómo es lo mismo? Sí, es lo peor ¿Qué te dio? Algún efecto Pero no sé Tiene que ver con picado Pero no entiendo ¿Qué rayos? Eficiencia Ay ¿En serio? Ok Sí, pico Pico súper rápido A ver, espérame Te dieron cuatro Luquis ¿Una bruja Con gatos? Ah, la leche Te sirve un chingo Eh, nada más Que ya la había consumido A la mano Otra vez No No sé cómo estoy viviendo Quítame el efecto Por Dios Ahorita voy para allá Pero a menos Necesito recuperarme No te preocupes ¿Se entiende? Ya maté a los esos Qué buena onda Gracias Yo te voy a ayudar Con los tuyos Y nunca te puedo ayudar No me acabo de dar cuenta Que mi arco Sí mata Sí está potente Vaya 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 Deja de darme madura Ay ¿Qué fue eso? Creo que fue daño instantáneo Sí Me dejó a medio corazón Lo noté Qué poca Mauser Perdón es que estoy Por esas frutitas Sí Vine por más Este ¿Cómo se llama? Ay qué baboso Vine por más Este Comida Porque si no Está cañón Ajá Ay bueno Ya La regué Pero bueno No sé De qué quiero Arena Tridente ¿Cómo? Es el mismo Tridente No puede ser Bueno Ahora sí que De encontrar cosas Pues me viene a tocar Algo bastante extraño Pero pues bueno Podría ser peor Por lo menos te han dado algo Sí Exacto Ok ya Perdón por la tardanza A ver Vamos a ver ¿Qué más hay? Ok No Tomaría en mal La idea De que me diera Un no que otro bloque Para poder Rellenar los hoyos Que tengo aquí Pero pues bueno Yo tengo Sí No ya Ya los estoy arreglando Poco a poco Es que sí De repente siento Que me voy a caer Siendo sinceros Eh Pero no te pasa nada O sea ¿Por qué vuelves a aparecer? ¿O qué? Al inicio ¿Vos regresas al inicio? Pues ya me morí tres veces Ok Sale No Es que ahorita No me he muerto La neta Quiero ver si lo logro No creo No creo Sí Pero bueno Conociendo luego Hay uno que otro Totalmente mortal Así que Sí A ver Pues venga Ok No estuvo mal Estafa ¿Es neta? ¿Es neta? Ok 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 De acuerdo ¿Te reventaste? Oh Otro pico Otro pico Ay no Uh Qué mala onda Ay mira el agua Ah pues sí Eso Bueno ya sirvió de algo Ay cañón Ay pero tienes a los A los de nieve Ay pero los están masacrando Sí Lucho mortal Sí Va a morir Bueno Ahí voy Ahí voy Ahí voy Cabalí Inguezú Eso debió doler No me morí Ah Ay sigues escalando Oh Ya se cayó Ya lo tiré Ah qué genial Oye Muy bien Algo me dieron No me dieron nada ¿Verdad? No Nada más la Ahora sí que la selva está Me siento estafado Sí Ok Más arena Uy Sí Yo todavía no tengo espada Sí Chale Yo todavía no tengo espada Otra Vamos a ver Ay no Bueno Pues nada más está de flojera Quitalo pero Ya Ay me atoré Vale ya Ok ¿Qué te dio? Otro chico ¿Qué? Creo que no había nada No me dio nada No literal No te dio nada ¿Qué estafa? No manches Esa estafa Sí estuvo cañona ¿Vos vas? A ver Acá sí Ya llevamos un buen tramo ¿Eh? Sí Sí Hecho Estaban muy complicados Afortunadamente No Ok Es como de No se mueren a la primera con la espada Es como de Te quiero copiar Yo sé Mira la vaca ha sobrevivido Sí Los gatos también Qué raro ¿Quién lo diría? Sí ¿Qué te tocó? Una ballesta Sí Ay no Ay hasta con tridente Qué perro Uf Ya le iba a disparar Porque sinceramente Se veía difícil No me saltó el tridente Sí No la espada Sí pegadolo Sí está buena Suerte Sí te diré que me va A llevar un Un rato Bueno comida Bueno A ver No manches Esto no se quita Pero Loco Tan mal Ah bueno Gracias Ya de una vez ¿De dónde llego? Sí Sí Porque sí Sí está cañón Si no Nunca iba a avanzar Sí De nederita ¿Y quién Tiene encantamientos? Y los cinco Aspecto de fuego Dos Ahora Tiene filo Y es de hierro Ok Ok A ver Para mi rompibilidad Fortuna Ah es que Este tiene eficiencia Ok No sé para qué quiero esto Pero pues bueno A ver Sale Otro Ah bueno Comida cocinada Oh no manzana dorada Ah Esto sí me sirve mucho Vas Venga eso Los chibretes del apocalipsis No manches Con esa espada Qué onda No manches Está genial la espada Eso me va a doler Sí Soy sobreviado No manches Eso es tan rápido Que hasta me apareció Que te habías caído Oh no yo Ah también saltas Ah Eso me echa Espero que me duele Para el combate A fuerte Ahí voy Ah Estás muerto Chiii Saliste a tiempo Por cierto Que Antes de que pase Algo feo Un pico Ya Bien hecho Ya no vi Que sacaste Eficiencia El pico de eficiencia 4 Esto está mejor Una mejor armadura Un pico de energía Está bien Ah chale Maldición de atadura Con unas botas Me lleva Bueno Digo Podría estar peor Pero pues bueno A ver No te va a hacer No te va a hacer Ay Ay no Oh no Porque a mi me salen Estas cosas Ay joder Ya Que bueno Que bueno Que me acabo De dar cuenta Que también Me rompieron El piso Porque hubiera Dado un paso A lo estúpido Que estamos aquí Este Si Y ya valió Porque no tengo Más bloques Así que bueno Ya así que se quede Ya que si llegamos Ah si lo prefiero Ah pero otra vez Es ballesta Me lleva No Quítalo 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 No hay nada Entré en pánico Por un segundo Ok Te deja cargo esto Es que sigo sin A ver ¿Cómo se dispara? Ah si Ajá Ok ya Si es que Si no está cargada Pues no No sé Si No me acostumbro A la ballesta Bueno Algo bueno ¿Qué es esto? Una casa de Bruja ¿Y tiene algo bueno? Una bruja Ay una bruja Uy Perdón No te preocupes No tiene nada No tiene nada Ni un cofre ¿En serio? Así de tacaño ¿Un cofre? Algo No Nada ¿Qué tacaño? Estafa Estafísima Bueno El último Sí A ver Pues nada más Está bonita Pero Si no No tiene nada No tiene nada Estoy estafado Vamos Ok Otros cuatro No se vale Pues ¿Qué te diré? Ay Dios Pues con tu espada Aquí Pues ya no hay nada Quitó todo Sí Ok Ah Y supuestamente Aquí nos vamos a partir La Mouser Según yo No sé Creo que sí Aunque está raro Porque dice que se actualizó El juego Ah Pues en aventura Nos podemos partir La Mouser ¿No? Sí Creo que sí Pues creo que Pues Cada quien es su esquina Ah O sea ¿No es aquí en el centro? Pues No sé Buena pregunta No queda claro No No sé Yo tampoco lo entiendo Uy Uy ¿Dónde estás? Acá arriba Ah Pues voy para otro lado Ay Uy Me caí Aunque lo que no entiendo No entiendo bien Qué hay que hacer Pero pues bueno Matarnos A ver el primero que Que lo logre Bueno ¿Listo? Sí Una Dos Tres Sí Sí me dolió Sí me dolió Bueno Bueno es una ventaja Las Coros Fruit La verdad Sí No puedo poner Un bloque No puedo poner Ay cañón También pega feo Te diré El gráfico sí Ese es mi cono Que tengo ¿Dónde estás? Eso No 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 De hecho Tengo infinidad No Manches ¿Dónde estás? Te perdí Ahí te vi No 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 Manches No puedo dejar que te me acerques De hecho Me voy a comer mi manzana De una vez Si me vuelves a tocar Estás buscando Que una de las frutas Te deje al lado de mí ¿Verdad? No necesariamente Si vieras mi vida Tal vez Sabrías Por qué estoy haciendo esto De hecho está toda desactualizada Ya como que ya volvió a agarrar ¿Tú sabes? Esa madre ¿Tú te doy? ¿Tú te doy? No 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 Esto es todo muy cañón No, no, no voy a mentir Idiota No Hijo de la mañana, corre Otra vez, aquí metido Me puse aquí, eh Yo ya no lo prop... Eh... ¿Cómo me vuelvo a meter? No sé, buena pregunta A ver, voy a ver si puedo regresar No, es que no me dejaba por... Ay, ya Ay, cabrón No sé Loverní ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Qué corazón! ¡No manches! Solo puedo confiar en mi árbol Pues es que me aleja un montón, está bien molesto, la neta Me dejaste con mi corazón, no manches ¿No te di? Sí me diste, pero yo tenía dos corazones curados Y yo tengo el efecto de la manzana Así que no me quitas tanto Lo que hiciste es comer Que idiota Como que le hago click No manches No manches Ah es que lanzas de a poquito No manches Pero es que lanzas un montón No manches Antes de ir a muerte Con un demonio Resistencia me cae No manches Te engañé en la última ¿Qué? Estuvo bueno no manches Creí que no podía Ya sé Ah la madre Cuanto O sea O sea creí que Me dio un corazón Sinceramente creí que te quedaba más vida No te dije No te dije Me quedaba un corazón Pero no manches Aguantaste el último corazón un montón Y como ya no tenía el efecto de la manzana No me regeneraba vida La única ventaja La única ventaja es que tenía Toda la resistencia al fuego Por eso tu espada no me prendía en fuego Con razón No manches Es que yo sentía que te pegaba Y era así como de ¿Por qué no lo mato? Uy Ahora Ah te bajó nada más Sí supongo que nos reinicia Ah pues estuvo bastante bueno De hecho Sí de hecho Creo que sería Hasta eso creo que sería bastante bueno Que luego traigamos a los demás Que están en la serie De Clever Para que a lo mejor ahora sí Seamos los cuatro En lo que haces la despedida Regreso porque me está hablando mi papá Ok de acuerdo Perfecto Muy bien Spartans Pues ojalá que se le hayan pasado Excelente Esperemos que se la pasen Excelente Navidad Y ojalá que les haya gustado Este especial Toda vez que el combate Estuvo cañón Estaba creyendo que Arturito iba a ganar Pero pues ahora sí Que por cuestión de suerte Lo logré Muy bien Acuérdense mucho Arturito muchas gracias Como siempre Y ok Creo que fue a atender una cosa Ya en casa Pero bueno No sé si va a alcanzar a regresar Entonces aguanto tantito Antes de terminar esto A lo mejor está por ahí Contestando Seguramente está en casita Ahora sí que contestando Por ahí Porque le han de haber hecho Una preguntita O lo que sea Pero reiteramos En nombre de Arturito y mío Ojalá que se le hayan pasado Excelente ¿Cuánto dura el episodio? Pues está bastante bien No quedó tan largo Y aún así tuvimos algo Pues ahora sí que Como especial Para que pudieran disfrutar Arturito Tandas de casualidad Por ahí Ok Creo que no se ocupó No hay ningún problema Pues vamos a terminar ya esto Cuídense muchísimos partas De verdad Esperemos que tengan Una excelente navidad No sé si podemos Bueno no A lo mejor pensamos Algo para el año nuevo Todavía no estoy 100% seguro Pero pues de una vez También les voy deseando Excelente año nuevo Muchas gracias por estar Como siempre Viendo la serie De Clever Minecraft Y ya ven que siempre Tenemos cosas nuevas Interesantes Avanzamos Y lo que sea De verdad Ojalá que Les vaya gustando Todo lo que ponemos Y de verdad Esperamos que Todo sea positivo Todo mejore Y ya saben Nos estamos viendo Con mucho más contenido Cuídense muchísimo Y aquí en nombre de Arturo Yo también me despido Cuídense muchísimo Nos vemos Con más contenido Adiós Adiós